Esperemos no llorar con esto Sí Sé que tiene algunos golpes fuertes Yo no sé, no sé de qué se trata De México ¡Viva México, cabrones! Pero, ¿de qué? De la historia de México Es un rap con la historia de México Ok ¿Listo? Vamos, como quieras Vamos Hola queridos amigos de YouTube ¿Cómo andan? Buenas ¿Cómo están mis amigos mexicanos? ¿Cómo andan los mexicanos? Claro que sí Hoy tocó Historia Mexicana Hoy volvemos a México Sí, sí Volvemos a México Después del martes Está con Cancerbero El Friday de la semana Y el jueves Que estuvimos en Argentina Pero solo para los argentinos Solo para los argentinos Es un video privado Para los argentinos Sí, porque nos Así Nos hicieron Entonces solo los argentinos Lo pueden hablar Pero bueno Lo siento al resto del mundo Hoy vamos con México Este video nos pidieron Muchísimo Pero es que no sé cómo explicarles Lo pidieron mucho Mucho, mucho, mucho Mucho Mexicanos al grito de la guerra Que bueno Como dice la descripción Y como te dije En blanco y negro Es la historia de México Resumida en una canción De rap histórico Que abarca los sucesos Más relevantes Que marcaron el rumbo De nuestro país Es decir México Debe ser fuerte Sí También nos pidieron El día que México Hizo cosas chingonas Así que también Sí, sí, sí Si querés que lo veamos Comenta Y suscribite ¿Listos? Vamos Conmexor ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! Hoy Nuestra patria Los hace un llamado Necesitan auténticos patriotas Y valientes guerreros Nuestro deber Es defender nuestro país Como siempre lo hemos hecho Que Dios Y las gloriosas alas De la águila mexicana Nos protejan ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Viste? ¿Viste? ¡Vamoo! ¡Viva México! Tejas alimañas insensatas En el álamo pagaron con masacre los piratas Los antiguistas expansionistas quieren más de sus notorios Tienen marcho con el norte, quieren nuestro territorio Tomaron Chapultepec con descaro y con desquicio Lucharon hasta la muerte, el batallón de San Patricio Arizona, Nuevo México y la Alta California Esa herida no se cierra, simplemente se transforma ¿Ves? Ahí cuenta cuando perden esas zonas Nuevo México, California, Arizona Tremendo, era gigante México Sí Nuestro amado México Se forjó con la sangre De miles de hombres y mujeres valientes Que dieron su vida Por una causa justa Por nuestra tierra Por nuestra libertad Hoy nos toca a nosotros luchar ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! En el dictador estamos hartos de injusticia Comen todos sus fusiles Prepárense pa' la acción Escuchar por todas partes ¡Viva la revolución! En esta lucha interna No se pierde, no se empata Viva tierra y libertad ¡Viva mi general Zapata! Al día el traidor se le captura en la pared Se le escribilla Una leyenda mexicana El general Francisco Villa México, Nakame, Chingones 1926, preparen armas en los cerros ¡Viva Cristo Rey! Quintaban fuerte los cristeros En la Biblia viene escrito O aunque alguno les aterra Tiempo es para la paz Pero también para la guerra Contra los japoneses Batalló como ninguno Son letales desde el cielo El escuadro 201 Mexicanos muy valientes Cuadrota de este país Nuestro sangre está regada Por los campos de maíz Ya lo tuvo Napoleón Un escrito y acudo Saicuan con Morales Podría conquistar el mundo Esta letra habla de historia Un escrito y acudo Saicuan con Morales Podría conquistar el mundo Esta letra habla de historia Mi intención no es revivirla Mi intención es crear conciencia Para ya no repetirla No se ocupa hacer soldados Ni militar en acción Para luchar por tu tierra Para luchar por tu nación No necesito armas Mucho menos de las balas Mi armamento es mi talento Y las balas mis palabras Los tiempos han cambiado Siguen los mismos errores Y una guerra sin cuartel Para todos los traidores La violencia y la injusticia Hoy azota a la nación Se combaten estos males Con unión y educación Recordemos a los héroes Y honremos su memoria Mexicanos de estos tiempos Volvamos a hacer historia Estafunidenses, japoneses, españoles y franceses Ya han probado de nuestro coraje Tenemos un corazón guerrero y valiente Pero también lleno de bandera Nuestra unión Valores y espíritu Harán de este país Una gran nación Que no hay un buen día Que no hay un buen día Que no hay un buen día Todos juguez momentos Todo muy bien Vamos a ver Ideas de la Bella Me agarró calor Wow, a ver, yo lo que veo es que me hubiera encantado tener esto cuando estaba en el colegio estudiando historia Claro, porque también estudiamos todo esto, en general Zapata y todo Claro, qué bueno No, impresionante, es fuertísimo, se me aceleró el corazón Es que es muy fuerte toda la historia Es fuerte, bueno, la historia de todos los países en general que alguna vez han estado en guerra, luchando por los territorios Pero bueno, sí, México fue un país muy azotado por las guerras y los intentos de robo de territorio Y con los cuarteles también se sigue pasando todo eso Muy buen video Me encanta Si hay más canciones de Mexo, me gustaría escucharlas Me hizo acordar a cuando fuimos a Xcaret que vimos un show al final con todas las representaciones de los distintos lugares de México Sí, sí, sí Increíble ese show, así que si van a Xcaret, quédense el show porque es espectacular Vale la pena quedarse hasta el final, sí, sí, sí Bueno, estamos auspiciando a Xcaret Es que México tiene lugares tan lindos Sí, sí, sí Increíble Hay que promocionarlo Está bien, auspicia este programa No, la verdad que no No, pague, Xcaret Bien, nos encantó Mexor No sé si es Mexor o Mexor, pero bueno, como se pronuncia Nos encanta, queremos seguir viendo sobre el Mexor Sí, me encantó Aparte, increíblemente de lo bien explicado que está todo, me encantó Y el video está buenísimo Está buenísimo el video Sí, me encantó Si quieren saber, hablando de todo esto de las tribus de México, de los aztecas Bueno, en Argentina estuvieron los guaraníes y fuimos a visitar una tribu guaraní Así que si quieren saber más, les dejamos el link acá De cómo viven los guaraníes en la actualidad Muy lindo también Bueno chicos, si les gustó el video, por favor, pónganle me gusta Comenten todo lo que les estuvimos pidiendo Compártanlo, así también se sabe mucho más la historia de México que vale la pena Sí, y suscríbanse Suscríbanse Por supuesto Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!